Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de nuestra Escuela de Gestión de Riesgos. Les saluda Nicola Alcózar, formo parte del equipo de Pirani y los voy a estar acompañando en esta sesión donde vamos a estar hablando sobre indicadores. Por favor, quisiera que me comenten por el chat desde dónde nos están viendo para poder saludarlos. Veo que nos están escribiendo de República Dominicana, de México. Bienvenidos y gracias por estar en este espacio. Por favor, si me pueden ayudar con el siguiente slide. Y antes de empezar, como siempre quisiera comentarles sobre nuestra Academia Pirani. A lo largo de esta temporada de la Escuela de Gestión de Riesgos hemos tenido muchas sesiones donde hemos grabado el contenido y si ustedes no han podido participar, la van a poder encontrar en esta escuela, en esta Academia Pirani. En el chat, por ejemplo, yo les estoy dejando el link para que puedan ir a revisar. Aparte de los contenidos que tenemos de la escuela, también van a poder encontrar los podcasts que sacamos de manera quincenal, los videos explicativos sobre temas puntuales en gestión de riesgos, los e-books que hacemos quincenalmente también y artículos que salen todas las semanas. Todo esto con el fin de que la educación en gestión de riesgos se pueda democratizar y poder aprender juntos más. Quería darle la bienvenida a los expositores del día de hoy. En nuestra escuela, como les digo, vamos a hablar sobre indicadores y para eso nos va a estar acompañando Juan David Padra, quien es gerente de Customer de Pirani y Luis Felipe Perdomo, quien es experto en gestión de riesgos. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Nicole, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Todo bien. ¿Qué tal por allá, Colombia? Todo muy bien, gracias a Dios. Marchando todo muy bien. Lo máximo. Luis Felipe, ¿qué tal? Hola Nicole, hola Juan. Buenos días a todos. Que aprovechemos este espacio. Entonces, espero que la pasemos muy bien y nuevamente bienvenidos. Gracias. Acuérdense que si ustedes van teniendo preguntas durante la exposición de Juan David y de Luis Felipe, lo pueden escribir en el chat o en el módulo de preguntas y respuestas para poder tenerlas todas mapeadas y responder todas las posibles. ¿Sí? Ahora sí, empecemos. Sí, sí se está viendo. Listo. Bueno, perfecto. Bueno, nuevamente, un placer. Esperamos entonces que este espacio sea muy proactivo para todos y que podamos entonces aclarar dudas respecto a cómo gestionar los indicadores, tanto prospectivos y retrospectivos. Y antes, como tal, de entrar en materia, sí tenemos que tener algo claro cuando hacemos el tema de la gestión de los indicadores y es tener algo muy, 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 muy claro que genera muchas preguntas o mucha incertidumbre. En el sentido de que básicamente la norma nos habla mucho de qué es prospectivo y qué es retrospectivo, que más adelante vamos a entrar en énfasis. Traemos unos ejercicios muy prácticos que esperamos que con base en estos ejercicios podamos aclarar muchas dudas y que podamos tener claro cómo montar un indicador tanto prospectivo como retrospectivo basado en gestión de riesgos. Y también vamos a hablar un poco referente a temas o puntos claves que tenemos que tener en cuenta al momento de plantear, medir y cumplir el objetivo de los indicadores. ¿Listo? Pero antes queremos hacer un énfasis muy importante y es un error muy frecuente que cometen muchas organizaciones y es que más allá de alimentar un indicador mes a mes con base en una periodicidad, se olvidan de algo muy importante y es qué quieren perseguir, cuál es el objetivo, cuál es la meta. Entonces resulta que al momento de hacer la gestión de un indicador tenemos que definir un objetivo, el por qué de alimentar un indicador. ¿Qué es lo que yo estoy persiguiendo? Más ventas, más clientes, más satisfacción de los clientes, disminuir o llegar a un margen de apetito organizacional o apetito de riesgos. Y simplemente como acolación de un ejemplo muy sencillo es el objetivo es lo que me propongo a cumplir y el resultado de lo que quiero lograr. En ese orden de ideas, dos ejemplos muy sencillos de la vida cotidiana. Mi objetivo es correr la media maratón. Un indicador es qué es lo que yo necesito para prepararme para cumplir ese objetivo. ¿Listo? Y otro ejemplo de un objetivo es conocer tres países en el 2023. Dale, Diego. Perfecto. ¿Listo, chicos? Bueno, bienvenidos nuevamente. Y antes de entrar en materia con las definiciones, con mirar la retrospectiva de lo que nos podría alcanzar en cuanto a los indicadores a nivel organizacional, les voy a dar una breve introducción a nivel de lo que significa o la importancia de tener una margen de indicadores en la organización. Recordemos que normas como la ISO 31000 o marcos de referencia como COSO, en ISO 31000 en numeral 4.5, me habla específicamente de contar con medición en cuanto a mi sistema. Es aquí donde todas las organizaciones enfrentan situaciones en búsqueda de valor, por lo que resulta que su capacidad de medición necesita ser necesaria de acuerdo a las necesidades que van saliendo de la compañía y analizar comportamientos y tendencia para verificar e identificar diferentes desviaciones. Y aquí es donde entramos ya en materia con lo que relacionamos de objetivo e indicador. Juan David dijo algo muy, muy claro, que era que yo necesito tener una visión, necesito tener una meta, pero pues para plantearla necesito saber el antes de y el después de. Es aquí donde surgen los indicadores retrospectivos y los prospectivos. Fíjense en la gráfica donde me menciona definición de los indicadores, prospectivo y retrospectivo, me habla de la parte longitudinal. ¿Qué es la parte longitudinal? La definición dice que es hacia donde encamina la compañía, hacia donde direcciona la compañía. Entonces la compañía va hacia allá, pero ya tengo una historia a construir, ya tengo antes algo de. Oye, eso retrospectivo me ayuda a mí a mirar el pasado para tener alertas, identificaciones y poder que sea un activador en cuanto a riesgos y me permita manejar la mejora continua que después me sirve de insumo para tener indicadores prospectivos que me permiten corregir. Entonces, si lo vemos un poco más coloquial, voy a tener indicadores que me brinden a mí alternativas preventivas y alternativas correctivas. Y lo que yo trabajo transversalmente es la manera en la cual yo estoy ejecutando las actividades. Fíjense también en las definiciones que nos menciona aquí, definición ejemplo, que nos dice se encargan de identificar un evento de riesgo que ya ha tenido lugar en la organización y buscar reducir el daño. Bajo ese ejercicio, fíjense que tenemos un ejemplo ya de un evento. Recordemos que la norma también, la 31 minutos, dice que un evento es algo que yo no me espero. Entonces, como ya me pasó, ya tengo lección aprendida y es importante medirlo. Como lo mío, más adelante les vamos a dar como una especificación de cómo hacerlo, pero mientras tanto me interesa que ustedes tengan los conocimientos del pasado, presente y futuro a través de lo retrospectivo y lo prospectivo. Listo. Y terminamos con el indicador prospectivo. Son aquellos que buscan evitar que ocurran riesgos. Son preventivos. Listo. Continuamos en lo que es la definición de un objetivo. La definición de un objetivo es básicamente como la gran meta o si yo lo relaciono un poco más hacia la academia, es mi objetivo general y voy a planearle objetivos específicos que van a ayudar a su cumplimiento. Entonces, las organizaciones se plantean objetivos que ya los llaman indicadores claves o aquí ya surge la gran respuesta o la gran palabra de lo que son KRIs, KPIs o KCIs para agruparlos y que esos indicadores me brinden un cumplimiento. En la definición nos dice que dado de un objetivo, deducir cuáles los indicadores podrían definirse para su evaluación. Dar un conjunto de indicadores, deducir y proponer cuál es el propósito de la organización. Objetivo, háblese de, puede definir indicadores y los indicadores pueden suponer objetivos. ¿Qué quiere decir? Agrupación de muchos indicadores que me brindan a mí la respuesta hacia un objetivo, hacia dónde voy. Recordemos, lo prospectivo y lo retrospectivo. Puntos claves de indicadores prospectivos. El riesgo y la estrategia en la estructuración de indicadores prospectivos de riesgo se recomienda tener en cuenta lo siguiente. Los indicadores prospectivos deben convertir en alertas oportunas sobre el riesgo. Recuerden lo que yo les mencioné, son activadores que me permiten conocer la historia para tomar lecciones aprendidas. Los indicadores deben funcionar como alertas tempranas detectando rápidamente los riesgos antes de una materialización o alto impacto. No solo significa que me brinde una alerta. Si nosotros lo vemos en cuanto a la normativa o los marcos de referencia, la 31.000 maneja un pilar que se llama monitoreo de supervisión. Y este funciona para toda la cadena, establecer el contexto, identificar riesgos, evaluarlos, tratarlos. ¿Por qué surge ese pilar? Porque necesariamente yo necesito funcionar como un ciclo, por eso me apalanca todo. Entonces, lo de alertas tempranas no significa que ya me pasó o genero un indicador, sino también me ayuda a que las cosas, los riesgos, los eventos tengan una mitigación. Y no solo eso, también tiene unos beneficios adicionales como la cultura organizacional, la optimización del trabajo en equipo. La mayoría de indicadores de los diferentes sistemas de gestión son respuesta tardía. Estos deben ser apoyados por indicadores prospectivos de riesgo. Ya fíjense que aquí entramos en materia de tener el pasado, tener el futuro, pero transversalmente, recuerden la primera gráfica, nos hablaba del presente. Entonces, si yo trato de tener indicadores o alertamiento que me brinde lo pasado, alertamiento a lo pasado y corrección en caso tal, pues voy a unificar fuerzas y eso me ayuda a que mi sistema tenga un constante movimiento en cuanto al riesgo. Listo, y sin embargo, pues lo vamos a unificar con KPIs que ya vamos a verlo al detalle. No sé, Juan, si quieres mencionar algo o avanzamos. Sí, hay algo para relacionar. Hay algo que dice acá en el primer hito, cuando definimos puntos claves de indicadores. Es un error muy frecuente que las organizaciones se vean sesgadas por un tema de un indicador y que solo persigan un objetivo basado como tal en una área. Es decir, cuando nosotros hacemos gestión de riesgos, tenemos que identificar todo ese tipo de indicadores que hacen parte como tal del ciclo en un marco central entre 31.000. En ese orden de ideas, lo que tenemos que también tener en cuenta y es que la gestión, medición y alimentación de los indicadores no está necesariamente sesgada por un marco basado en riesgos. Nosotros podemos también tener, por ejemplo, un indicador asociado a un proceso en particular que no tiene nada que ver con absolutamente nada en cuanto a gestión de riesgos. Y si nosotros lo descentralizamos desde un marco general asociado a los procesos, podemos tener una cultura basada en esa alimentación de los indicadores a partir de los procesos, a través de los riesgos y a través de los controles. Un caso particular que nos ha pasado con muchos de nuestros clientes es que el tema de los indicadores solo los lleva el área de riesgo operacional. Pero no se imaginan que también el tema de los indicadores lo pueden descentralizar en un área de cumplimiento o compliance, en un área de seguridad de la información basados en incidentes, basados en temas de activos de riesgo, activos de información, basados también en el tema de operaciones inusuales o operaciones sospechosas si hablamos de temas de lab, si ya nos vamos a un aspecto un poco más global que genera mucho más valor, es, por ejemplo, un tema de continuidad de negocio basado en temas de indicadores. Entonces, al final, el tema de indicadores se vuelve una columna vertebral de la organización para hacer el control y la medición y el seguimiento a esas oportunidades de mejora y a ese cumplimiento como tal de los objetivos. ¿Listo? Para que lo tengamos muy, muy, muy presente. Perfecto, ¿listo? Ahora, dentro de las claves para los indicadores prospectivos, los diferentes sistemas de riesgo que nosotros tenemos, porque recordemos que al planear una matriz de indicadores, que he visto escenarios positivos y negativos realmente, porque las organizaciones crean una matriz de indicadores, la almacenan y llenan sus indicadores constante y ya está, pero no hay una respuesta en cuanto a planes de acción, qué voy a hacer, cómo lo voy a modificar. Entonces, se desajusta o se desalinea como tal un sistema. La parte de monitoreo es súper importante y el gran insumo son los indicadores porque me dan la radiografía en la organización. Entonces, se desconecta y simplemente el sistema llega hasta cierto punto y ya, el riesgo queda estático, no hay un alertamiento, no hay mejora continua en el sistema. Que ahí parte el punto clave, que es el primero que ustedes están visualizando, donde menciona que los indicadores prospectivos de los diferentes sistemas de riesgo, deben asegurar la efectividad de los planes organizacionales que desprenden del proceso estratégico de la compañía. Ojo con esto porque también se han visto casos donde generan indicadores, los generan a nivel organizacional, pero no tienen absolutamente nada que ver con la organización. Por eso ustedes, si buscan en la internet, no se van a encontrar con indicadores genéricos porque esos parten de la necesidad de la organización. Pero sí es importante que aterricemos indicadores que me permiten tener una foto de identificación de riesgos y de mejora continua en cuanto al proceso. Ya pues ahí se desprenden en KRIs, KPIs, KCIs, que ya más adelante voy a especificar un poco más. Los indicadores de riesgo establecen estándares y hacen que se mantengan la continuidad de la previsión del riesgo al interior de las organizaciones. Por eso son de ayuda invaluable para asegurar las metas de diferentes procesos en las entidades. Toda organización tiene entradas y salidas de información o realmente todo lo que hacemos nosotros tiene entradas y salidas de información. Es importante establecer indicadores que me permiten generar una alerta o algo informativo, pero también de identificación para saber si hay una modificación en cuanto al proceso o si hay riesgos que están acompañando ese proceso y al amarrarlos con indicadores, tengo una alerta temprana de anticipación. Entonces fíjense que el ejercicio de retrospectivo y prospectivo ya se empieza a ver un poco más aterrizado. Siguiente, Juan. En algún momento nosotros tuvimos ciertas conversaciones con muchos de nuestros clientes y con muchos de nuestros prospectos en donde el tema de indicadores toma más relevancia cuando quizás las organizaciones ya se encuentran certificadas bajo alguna norma o bajo algún estándar internacional. Un ejemplo de alguna compañía que en algún momento tuvimos o estuvimos conversando era cuando esas personas estaban empezando a certificar en 27001 o en 9001. El tema de los indicadores fue clave para lograr esa certificación. Y más allá de lograr la certificación, tal vez un aspecto que se convierte también muy relevante es cómo mantengo esa certificación en el tiempo. Cómo yo como organización tengo una cultura basada en pilares fundamentales normativos, estructurados y que sean repetibles en el tiempo. Entonces, cuando se hace como tal una gestión basada en un tema de indicadores, se puede mostrar movilidad, se puede mostrar y se puede identificar qué estoy persiguiendo. Y ya después de que cumplí ese objetivo, que ahorita le voy a hacer una pregunta a Luis Felipe, que es muy frecuente y es, ¿qué sucede Luis Felipe desde tu experiencia cuando una organización ya cumple con su indicador? Dice, ah, listo, mi objetivo era tener cero PQRs en mi listado de atención al cliente, ya lo cumplí, ¿lo sigo midiendo en realidad o cuál es el paso a seguir allí? Dime, dime, te escuché. ¿Me escuchaste? Te escuché al final, repítemelo otra vez, por favor. ¿Recuerdas que en algún momento tuvimos una conversación con un cliente en donde ellos nos decían que qué pasa luego de que un indicador ya se cumplió la meta? Voy a mitad de año, mi indicador se proyecta anual y mes a mes estaba persiguiendo una meta. Después de que yo ya cumplí esa meta, ¿debo seguir alimentando el indicador o qué es lo que tú recomiendas bajo tu experiencia de definir? ¿Me replanteo? ¿Sigo midiendo así sea cero la medición? Eso también es un error muy frecuente que cometen las organizaciones. Recordemos que cuando nosotros nos planteamos un objetivo y voy a decir objetivo y no hablo del objetivo de los indicadores y no hablo del objetivo organizacional, cada vez que ejecutamos una tarea, ya sea en el proceso comercial, en el proceso contable, en el proceso financiero, va a haber un algo. Necesito hacer algo, ya sea para atacar, ya sea para mejorar, entonces voy a estar en constante movimiento. Los procesos cambian constantemente, por eso surgen normas como la 9001, para depender de procesos, perdón, y no de personas. Al estar en constante movimiento, se plantean los indicadores, pero resulta que hay organizaciones que generan su matriz de indicadores, como lo mencioné anteriormente, la dejan estática, el proceso cambia y el indicador simplemente es un indicador informativo o peor aún, no tiene nada que ver con el proceso. Entonces, eso hace parte de la mejora continua a la hora de hacer el monitoreo. Soy muy enfático de la normativa cuando me menciona monitoreo y supervisión. Estar en constante movimiento del sistema o resulta que llega un nuevo proceso, resulta que tengo un nuevo producto, un nuevo servicio, entonces continúa. La idea es que lo trabajemos como si fuera un ciclo, que de ahí se desprende, digamos, la siguiente diapositiva. Eso que ustedes están viendo, chicos, es una gráfica, realmente es una pirámide que nos brinda a nosotros la estructura organizacional o realmente es la cadena de valor de la organización, donde yo tengo en la cúspide la misión, la visión y valores fundamentales. Tengo gobierno y cultura, generación y creación de valor. Para llegar a la misión, visión y valores, tengo que replantear, generar un presupuesto, empezar a asignar personal, estructurar mi sistema integrado de gestión. Si no lo tengo estructurado, necesito un know-how para saber cómo hacer las cosas y entonces me planteo hacia dónde voy a llegar. De ahí se desprende la estrategia de lo que voy a trabajar, los objetivos, y fíjense que uno de los núcleos de la organización, hacia arriba y hacia abajo, son los indicadores de desempeño hacia los procesos como los KPI y los indicadores de control hacia esos objetivos como lo son los indicadores de riesgo. Me hablan de análisis de contexto del negocio, definición de apetito al riesgo, identificación, evaluación, priorización y respuesta a los riesgos. Yo les voy a ver un escenario o más bien un escenario, no, les voy a colocar una incógnita bajo una premisa aquí que me surge y es que la mayoría de las personas de aquí estamos interesados en la gestión de riesgos y si estamos en el mundo de los indicadores en estos momentos es porque voy a ver qué me brindan, ¿cierto? Entonces, yo estoy en mi organización, tengo definido el proceso, hago la gestión de riesgos, probabilidad por impacto, ubico puntos en un espacio, ya en el mapa de calor, genero planes de acción, le tomo controles y listo. Ahí, entre comillas, ya cumplí de cierta manera con marcos de referencia. Obviamente tiene un contexto mucho más grande. Pero, ¿qué sucede si yo le enlazo indicadores y estoy en constante movimiento con el dueño del proceso, el dueño del control, replanteo la mejora continua, almaceno en herramientas o si no tenemos la herramienta en un Excel, indicadores que acompañan esos riesgos, esos procesos? Entonces, fíjense que ya entraría una priorización de lo que es nuestro sistema. Nuevamente hago la cuña, como le hago en las diferentes escuelas, que el área de riesgos no es un área de control, el área de riesgos es un área de toma de decisiones. Y tener alertas tempranas y correctivas a través de la radiografía y los indicadores me permite tomar mejores decisiones. Ahora, si yo le enlazo esas alertas y esas corrección hacia el apetito al riesgo, pues voy a generar mucho valor. Y al generar mucho valor, fíjense ya en los pies de la pirámide. Esa protección de valor me brinda a mí una cobertura completa a lo que son mis procesos, porque empiezo a tener alternativas de seguimiento con mis procesos. Hago el tema organizacional con las personas y no solo eso, sino también pues significa que voy a estar en constante movimiento y sé que voy a trabajar y podría ser activadores de riesgo. Y simplemente, si hay un desfase, una desviación en cuanto a la meta que me planteé en mis indicadores, pues puedo generar planes de acción. Entonces, fíjense que yo trabajo como tal toda la estructura y la cadena de valor de mi organización y la veo plasmada en una matriz de indicadores. Que si no sabemos construirlo, chicos, pues aquí podríamos tomarnos, digamos, alguna alternativa, que si desean saber cómo empezar a construir indicadores, empiecen con las actividades claves de la organización. Empiecen a plantear los grandes para después ir a los pequeños. Por ejemplo, si soy una compañía que tiene procesos de producción, trabajemos toda la cadena de valor del proceso de producción. Dejemos de lado los procesos de apoyo. Y después vamos construyendo y vamos alimentando y la volvemos robusta. ¿Listo? Juan, no sé si vas a mencionar algo o pasamos al siguiente. Sí, totalmente de acuerdo. Hay algo para mencionar también importante que se deja a un lado y que simplemente se plantea cuando algo está mal. Es el tema de la definición de planes de acción. Así como cuando nosotros hacemos riesgos para controlarlos y evitar la exposición a ese riesgo a partir de controles, lo mismo tenemos que nos definir al momento de hacer un plan de acción. Generalmente lo que nosotros hacemos es definir una meta y esa meta generalmente tiende a ser positiva. Pero se deja a un lado es qué pasa cuando a medida del tiempo que se vaya ejecutando, se vaya haciendo la alimentación, no estoy cumpliendo en realidad con mi objetivo. Y eso también yo tengo que hacerlo en el momento en que plantee como tal el indicador. Pongo un ejemplo. Sí, nuevamente. Si yo, por ejemplo, soy una empresa de producción, pero mi proceso core no tanto es eso, sino la calidad de los productos que yo estoy ofreciendo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando efectivamente no estoy cumpliendo mi meta en cuanto a calidad? Si estoy teniendo una calidad baja en cuanto a mis productos. Entonces, ahí es donde yo tengo que definir como tal los planes de acción que yo previamente, cuando implementé el indicador y implementé el objetivo, debí pensar. Eso también hace parte de un tema de prospección, un tema de anticiparnos antes de que suceda. Y eso también hace parte como tal de la gestión, como tal del indicador. Que más adelante también vamos a hacer un ejercicio práctico en donde vamos a definir esas acciones o esos mecanismos que vamos a implementar. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que cuando yo defino, y lo pasa más particularmente cuando estamos hablando de temas de indicadores de proceso, y es un indicador de un proceso o si hablamos de un proceso en particular, me puede conllevar a diferentes actividades que se ejecutan dentro de ese proceso. Y dentro de la descentralización del tema de la gestión de los indicadores, debo también descentralizarlo a través de responsables. No necesariamente un proceso de calidad, un proceso de talento humano, un proceso de tecnología recae en una única persona. Entonces, al final, si nosotros podemos identificar esas actividades claves que se ejecutan dentro de ese proceso, no necesariamente podemos medir un indicador, un proceso solo a través de un indicador, sino un grupo de indicadores basados en el cumplimiento de ese objetivo asociados a ese proceso. Eso es súper, súper clave. Listo, chicos, entonces, fíjense en esta gráfica. Tenemos KPIs de un lado, KRIs del otro. Tengo una métrica que es la manera en la cual yo voy a ejecutar la medición de mi indicador. Fíjense que ahí transversalmente se apoyan los KPIs con los KRIs. He visto organizaciones y si, digamos, alguno, por favor, tiene una apreciación de lo que estoy mencionando, estaría perfecto para apoyarlo, las organizaciones crean indicadores o los separan entre sistemas o sencillamente se enfocan en indicadores informativos. Por ejemplo, en el área comercial tenemos indicadores informativos que me brindan la cantidad de ventas versus la cantidad de productos que yo evidencie, para dar cualquier ejemplo. Pero el KRI, ¿cómo llega ahí? La manera en que yo llegue al resultado. ¿Cómo apalanco esos indicadores informativos? De desempeño con indicadores en cuanto al riesgo. Por eso en la gráfica usted lo ve en transversal. Ya transversalmente entra el análisis. Ya en el análisis yo tomo decisiones, empiezo a mirar, listo, llegamos a las ventas, hicimos X, el indicador de ventas mensualmente, estuvo perfecto, pero en última vez cayó. Ah, ¿por qué cayó? Entonces podría mirar la foto de que tenemos el indicador que apalanca el KRI y dice, no, es que tuvimos fraude en los últimos 15 días, lo que hizo que se suponiera que yo tengo que sobreponer el dinero que recaudé de la venta en el fraude para poder cumplir con las obligaciones. Entonces digo, ah, ok, listo, enlace mi evaluación del desempeño a través del KPI con uno de riesgos. Y fíjense la definición, dice, los KPIs que permiten medir qué tan bueno ha sido el desempeño de un proceso en el pasado o de los KCI. KCI son indicadores que enfocan hacia el nivel del control, listo, que miden la efectividad de un control en particular. Los KRI o indicadores de riesgo son una métrica esencial para medir la posibilidad de impacto a futuro. Fíjense que con el ejemplo que les di, tengo algo que relaciona la evaluación del desempeño, de las ventas, pero ya tuve un riesgo que previamente se identificó y necesito ir moviéndolo para que un indicador de desempeño a futuro no se vea como tal afectado. ¿Listo? Juan, siguiente, por fa. ¿O si vas a mencionar algo? Sí, sí, sí. Aquí hay dos claves y mira que al final hace parte de la columna vertebral, no solo de los procesos, sino de la organización. Y es el tema de la métrica o la medición. Y eso también es un error muy frecuente cuando nosotros definimos un indicador. Realmente nosotros queremos definir los mejores indicadores y que a partir de esos indicadores nos permitan hacer toma de decisiones. Pero también dentro de la ficha técnica del indicador tenemos que identificar de dónde vamos a sacar esa data. Muchas organizaciones plantean muchos indicadores, pero no se plantean de dónde va a salir esa información. Y el proceso de extracción de esa información. Entonces, no sé, quiero medir mi número de clientes de forma mensual, pero no tengo una comunicación o no tengo un CRM o no tengo un Excel o no tengo como tal una fuente de datos. Y aparte de que muchas organizaciones tienen fuentes de datos, un CRM, una aplicación o cualquier herramienta tecnológica, muchas organizaciones es una percepción de muchas personas y es qué tan confiable en realidad es esa información que yo tengo allí. Y eso también hace parte de generar una cultura organizacional basada en los procesos o los pilares fundamentales de tenemos herramientas tecnológicas que apoyan y apalancan procesos, tenemos herramientas confiables, seguras, en donde si mi número es número de quejas y reclamos es 15, en realidad es ese 15. O también es un error muy frecuente y es no tener en cuenta todos los mecanismos por los cuales llegan la información. Si yo tengo, por ejemplo, un tema de atención es quejas y reclamos, entonces una queja puede llegar a través de un correo electrónico, a través de un ticket o solicitud en alguna plataforma, puede estar apalancada a través de una llamada. Entonces, miren que ahí ya tengo tres formas de capturar datos que al final tengo que buscar la forma de cómo consolidar todos esos canales de recepción de información y poder alimentarme indicador para el cumplimiento como tal de mi objetivo. ¿Listo? Para que lo tengamos supremamente claro. Perfecto. Listo, chicos. En el chat hay una pregunta el cual nos menciona, ¿puede ser un KPI igual a un CAREI? Y si es así nos pueden dar un ejemplo. Realmente no es igual. Realmente lo que buscamos es que sean transversalmente. Que las actividades que nosotros planteamos, recordemos que yo mencioné un tema de ventas y el tema de ventas está apalancado en una guía, ya sea en un proceso o sencillamente en buenas prácticas que se hacen en una organización. Entonces voy a hacer una especificación donde llega el cliente, yo lo atiendo, le brindo el servicio, le vendo, almaceno la venta, la dejo en mi PC y envío la información al área correspondiente. Ahí muere, entre comillas, pequeño el proceso. Resulta que en ese intercambio de información donde llega el cliente, interactúo con él, asigno la venta, fíjense que puedo tener diferentes riesgos. Puedo tener un fraude porque tergiversé la información, puedo tener un error humano. Entonces si apalancamos indicadores que hablen con las bases de datos, que hablen con la atención al cliente, indicadores que me ayuden al alertamiento de que ese proceso no se vea afectado, pues voy a tener mejora continua. Listo, esto es un pequeño ejercicio de lo que podríamos ver. Listo. Ahora, ¿qué son los CAREI? Antes, ante los riesgos, perdón, identificados, porque pues ya hice una gestión de riesgos, recordemos que estamos hablando a nivel de monitoreo y supervisión en la compañía, la organización debe establecer unos CAREI, indicadores claves de riesgo, los cuales son utilizados para precedir la manifestación de un riesgo. Estos deberán informarse en conjunto con los KPIs para demostrar la interrelación entre el riesgo y el desempeño, que era lo que yo les mencionaba anteriormente bajo el ejercicio. Es importante que ustedes se planteen indicadores que les ayude al alertamiento y fíjense la estructura que ustedes pueden tener. Pueden tener indicadores de desempeño de la parte misional de la organización si no sabemos cómo hacerlo y puedo tener indicadores prospectivos basados en corregir el error producto del riesgo ya identificado y también de insumo para generar retrospectivos para pues tomar lecciones aprendidas. ¿Cuáles son los beneficios de tener un CAREI? Al mapear las medidas de los CAREI, los niveles identificados de apetito al riesgo y tolerancia pueden ser una herramienta útil para articular mejor el apetito al riesgo que mejor representa la visión de la organización. Surgen necesidades de empezar a establecer el apetito al riesgo. ¿Cómo se surge el apetito al riesgo? Paréntesis, el apetito al riesgo es la cantidad de riesgos que mi compañía está dispuesta a asumir para lograr su objetivo. Entonces yo me planteo el objetivo y digo listo, este año tengo que vender N.000 productos. Listo, eso es N.000 que yo me planteo. Necesito apalancarlos con CAREI para saber en el siguiente año cuando tengo que alistar y blindarme en cuanto a los riesgos. Recuerden la pirámide. ¿Listo? Y así el valor de riesgo es acorte al apetito de la organización o si lo excede pues como les mencioné tomar lecciones aprendidas. ¿Vale? ¿Listo? No sé Juan si es un apetito. Sí, hay algo importante con base en el tema de CAREI y es que normalmente nosotros cuando planteamos todos los riesgos dejamos por fuera los diferentes aspectos en la valoración del impacto. Recuerden que la materialización de un riesgo se puede ver impactada en diferentes criterios. Términos legales, términos reputacionales, términos de contagio, términos en un tema de procesos, términos legales. Entonces en ese orden de ideas nosotros tenemos que plantear los indicadores con base también en el impacto que la materialización de esos riesgos pueden generar dentro de las organizaciones. Eso es un aspecto. Dos, tener en cuenta que dentro de la identificación de riesgos es clave tener el tratamiento al riesgo. Recuerden que el tratamiento básicamente es el mecanismo que me va a decir qué es lo que la compañía va a hacer en caso de que ese riesgo se me vaya a materializar. Ah, no, tengo un riesgo de producción. Yo tengo una póliza que me cubre el 90%. Si el riesgo se llega a materializar, viene la póliza, me apoya en el cumplimiento y voy a estar resguardado y no voy a tener en realidad un impacto catastrófico para la organización. Entonces, dos tips importantes, tener las variables o aspectos fundamentales en la valoración del impacto y tener en cuenta el tema del tratamiento, del riesgo. Tal vez el tercero, no lo he escuchado mucho de nuestros clientes, pero tienen en cuenta el tema de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que también voy a tener en cuenta para la valoración, medición de mis indicadores? Términos internos, términos externos, temas de recursos humanos, tecnología y demás. Y al final, miren que todo va a tener un sentido. Mejoro un indicador, voy a disminuir la exposición de riesgo de la organización, voy a mejorar ciertos procesos y lo más importante, voy a tener una línea de tiempo en donde yo voy a poder ver gestión. Si yo no puedo ver gestión, no lo puedo medir y lo que no se puede medir, pues efectivamente no se puede mejorar. Una pregunta interesante que nos están haciendo aquí en el chat es cómo poder tener un tema de indicadores basados en continuidad de negocio y esto es clave. Resulta que hay diferentes formas de medir o diferentes mecanismos o diferentes unidades de medida para medir el tema de continuidad de negocio desde lo esencial hasta lo avanzado dependiendo de cómo la organización tenga su madurez en cuanto a gestión de riesgos. Entonces, paso número uno cuando uno va a implementar un sistema de gestión de riesgos basado en continuidad de negocio, identificar los procesos críticos de la organización y hacer una medición con base en esas actividades críticas que se ejecutan en ese proceso. ¿Listo? Entonces, yo tengo mi proceso y identifico actividades críticas y mis primeros pasos que normalmente las organizaciones hacen es identificar el MTPD que el MTPD es el tiempo máximo de tolerancia y interrupción. Ah, yo tengo un proceso de producción. Si es un proceso de producción, mi máximo tiempo de interrupción va a ser cinco minutos. Si yo después de esos cinco minutos sobrepaso ese límite, efectivamente voy a empezar a perder mucho dinero, me va a afectar temas reputacionales porque incumplí mis entregas, incumplí mis entregas puede que me demanden por un tema de incumplimiento y se van a desegregar una serie de consecuencias a raíz de esa interrupción. Paso número dos, identifico cuáles son esos riesgos que me afectan en realidad continuidad de negocio basado en esos procesos críticos. Paso número tres, ya empiezo a calcular RPO, RTO y hago como tal ya un plan de continuidad de negocio y lo empiezo a evaluar con base en una periodicidad. Recordemos que cuando hablamos de temas de continuidad de negocio yo al año como mínimo tengo que hacer uno o dos pruebas basadas en temas de continuidad de negocio. ¿Por qué? Porque es que al final recuerden que el tema de continuidad de negocio yo tengo que testearlo y testearlo es para garantizar de que cuando en realidad algo se llegue a materializar yo ponga en marcha mi plan de continuidad de negocio y garantizar de que la exposición al riesgo sea menor. ¿Listo? Entonces indicadores claves calcular un MTPD con base en un plan o un testeo o una prueba de la ejecución. Ah bueno voy a apagar mi servidor. Yo tenía una configuración en donde mi servidor cada vez que detectaba que estaba apagado me iba a generar unas alertas iba a entrar alta rebundancia iba a georreplicar tal vez en otra zona geográfica y empezar a calcular esos tiempos. Entonces no necesariamente los indicadores también basados en continuidad tienen que ocurrir sino también pueden estar apalancados en esas pruebas o en esos testeos que yo haga y también si me ocurre también los tengo que medir para mirar a ver si yo estoy dentro o fuera del apetito de la organización y si yo estoy fuera o dentro del apetito yo tengo que accionar con base en esos planes de acción que al principio les mencioné. Recuerden el tema y el objetivo de un indicador es plantear una meta un objetivo y qué pasa si yo durante el transcurso de ese tiempo no voy cumpliendo ese objetivo o no voy persiguiendo la meta que yo quiero alcanzar. ¿Listo? Dale Lucho ¿Estás en mute por si acaso? Para que te desmute ah sí, perdón Listo y te escuchamos Una fortaleza o bueno una apreciación respondiente a la pregunta que mencionaron de que estamos hablando de indicador perspectivo acuerdo a la pregunta cuando haces la continuidad del negocio tienes el vía y el vía te brinda a ti diferentes escenarios puedes crear indicadores basados en el resultado de esos escenarios para hacer mejora continua correspondiente a lo que te estás planteando entonces tengo un escenario donde voy a hacer uso de como tal de apagar no sé los servidores voy a ver si puedo reducir los tiempos de respuesta entonces me voy a plantear un indicador que hable los tiempos de respuesta para las actividades críticas entonces fíjate que ya estás hablando de peso y soportando a través de que este mes apague los servidores el tiempo de respuesta fue 5 minutos pues resulta que el otro mes no puedes superar los 3, 4 entonces vas mejorando entonces vas planteando actividades que vayan en relación también nos menciona para darle fortaleza también una pregunta de cómo gestionar un riesgo basado en este slide cómo puedo gestionar un riesgo reputacional de una manera prospectiva ejemplo una IPS que tenga mala reputación del pago de sus colaboradores ojo con esto porque dentro de la pregunta estamos hablando de riesgo reputacional cierto estoy hablando de la consecuencia después de que tuve un riesgo y fíjate que el ejemplo el indicador basado en esta lámina te dice la tasa de reclamaciones de clientes para medir el riesgo de perder clientes coste de garantías dotación de deterioro tasa de morosidad ¿a qué quiero llegar con esto? hay que mirar el proceso porque se están ejecutando mal los pagos a los colaboradores si existen errores humanos y empezar a crear ejemplos como los que se están viendo en pantalla para apalancar el KPI o sencillamente las actividades ahora si hay una mala reputación del pago de los colaboradores porque pues se maneja que la compañía es mala y demás hay que mirar un poco más hacia la estrategia ¿listo? entonces también hay que tener ese alertamiento esta pregunta es muy amplia porque nos trabaja ya la consecuencia pero nos tocaría mirar qué se está ejecutando cómo lo están ejecutando qué indicadores se están ejecutando y qué riesgos se han identificado para poder enlazar la información ¿listo? pero pues para responder digamos otra vez en manera de resumen hay que mirar no la consecuencia como el riesgo reputacional sino hay que mirar qué es lo que está pasando mal en el proceso ya sea financiero a nivel de los pagos o a nivel del proceso de por qué se están tardando los pagos y plantear indicadores que le ayuden en cuanto a la mejora ¿listo? eso esa pregunta dio dio pues apalancó como tal este lámina ya entramos a los indicadores de control estos a nivel organizacional no son tan concurridos pero es importante que nosotros los empecemos a plantear los K6 son aquellos que se encargan de medir la efectividad tanto del diseño como el desempeño de un control en específico fíjense que yo ya hablé de indicadores de desempeño ojo a nivel de las actividades de un proceso hablé de KRIs indicadores que relacionen el apalancamiento activadores de riesgo pero ¿qué sucede? cuando yo hago toda la gestión de riesgos yo establezco el contexto ubico donde voy a calificar el riesgo le hago la valoración pero hay un ingrediente yo le aplico el control al aplicarle el control miro si el control está efectuando las actividades como pertenecen o el desempeño y la ejecución perdón y el desempeño es el correcto entonces ¿qué pasa? el resultado de este control se lo aplico me brinda el riesgo residual y ya lo dejo estático en el tiempo y después voy y miro si nosotros empezamos a crear KCIs para mirar el desempeño y un riesgo y voy a dar un ejemplo quizás cuando nos juntamos con el área de auditoría el área de auditoría a mí me brinda precisamente unos informes de auditoría donde me dice mire se plantearon 15 riesgos porque ahorita las normas cualquier norma ISO para el ejemplo tiene pensamientos basados en riesgo entonces sí o sí debo gestionar el riesgo o tener algo que me identifique riesgos o tener un sistema de gestión de riesgos de alguna u otra manera listo entonces me apalanco con el área de auditoría tengo el área de auditoría este me da un informe y en el informe me podría decir a mí entre comillas que los controles están fallando de cierta manera bajo ese resultado puedo empezar a implementar también apalancado indicadores de control para establecer el deterioro del riesgo o saber si el riesgo entre comillas está aumentando o está disminuyendo porque eso se estamos hablando de las ventas tengo las ventas las vendí resulta que le implementé un indicador para saber el resultado de cómo llegué a las ventas y como control coloque que este era responsable que este está automático porque una validación en el sistema pero resulta que el proceso cambió lo que definimos al principio el proceso cambió entonces resulta que mi indicador ya mi control ya no va a tener la misma calificación entonces necesito saber si voy a replantearlos o si los voy a dejar de la misma manera ¿cuáles son los beneficios de tener un KCI? los KCI permiten que siempre se revise el tema del cumplimiento y que por tal motivo sea prioridad de lo que se hable se discuta y se aprende y se busque mejorar con los datos que arrojen las mediciones se pueden tomar decisiones basadas en la evidencia lo que garantiza mejores resultados creo que aquí este contexto habla mucho de la mención que yo les di en cuanto al informe de auditoría ¿por qué? porque pues me enlazo ellos me dan a mí un resultado y yo digo listo necesito mirar cómo estoy porque independientemente que ellos revisen el indicador y los planes de acción que yo di pues también necesito mirar mis controles si están ejecutándose de la mejor manera y si el diseño que yo les di está cumpliendo con su labor entonces fíjense el beneficio que podría tener entre comillas un KCI bueno si es a mencionar o pasamos sí no un pequeño tema y me acordaron algo importantísimo por mencionar y es cómo medir el tema de la eficiencia o la efectividad de los controles entonces resulta que nosotros dentro del marco del monitoreo que nuevamente nos vamos a la norma 31.000 habla también de un tema de monitoreo pero muchas organizaciones hacen un monitoreo de los riesgos y hacen una recalificación de la probabilidad o frecuencia y el impacto de sus diferentes factores pero dejan algo muy importante y es que también yo tengo que hacer periódicamente un monitoreo de controles que eso es lo que normalmente las organizaciones lo llaman como testeo de controles y nosotros también debemos tener en cuenta que con base en esos resultados de el testeo de controles uno tengo que garantizar que ese control o esos resultados del testeo de control me tienen que afectar o me tienen que beneficiar la solidez individual de cada uno de esos controles yo tengo dos pilares fundamentales para la evaluación de controles las variables normales del diseño manual automático preventivo detectivo correctivo si tiene responsables si está documentado y la otra variable que es el otro 50% es un tema de un testeo o variables de ejecución resulta que con esas variables de ejecución yo puedo identificar si mi control es efectivo o no es efectivo si mi control es un control efectivo yo voy a tener controlado el riesgo para el cálculo del riesgo residual si mi control no es efectivo efectivamente me va a castigar tanto la calificación de la solidez individual del control y por ende me va a castigar todos los riesgos que están asociados a ese control es decir que estoy castigando también de forma negativa mi perfil de riesgo residual y también con base en lo que decía Luis Felipe resultados de auditoría los resultados de testeo de controles ya tengo mi mejor insumo para empezar a hacer temas de indicadores basados en controles a partir de que variables de eficiencia variables de de ejecución ahí viene el área de auditoría viene el área de riesgos y nuevamente empezamos a hacer un ciclo repetitivo en cuanto a gestión de riesgos creo que Nico iba a mencionar dos preguntas que por ahí teníamos en el chat para continuar con nuestro próximo slide listo bueno acá Elizabeth nos dice ¿qué tan importante es el indicador CAREI dentro del área de contabilidad? justamente yo iba a hablar de esa pregunta qué buena pregunta en el área contable o bueno cuando nosotros hacemos gestión de riesgos recordemos que la gestión de riesgos es todo un núcleo por algo se llama un sistema de gestión de riesgos el sistema de gestión agrupa en mil actividades entre esas existe una parte que es los eventos de riesgo los eventos de riesgo tienen una contabilización donde se le asignan unas cuentas contables esas cuentas contables se busca tener un colchón solvencia para poder poder cumplir con obligaciones no afectar mis objetivos y que hacia adelante si surgen eventos inesperados yo los pueda cubrir entonces cuando planteo esa cuenta contable le hago una marra de información te voy a dar dos escenarios entonces resulta que yo empiezo a asociar el riesgo operativo con la contabilización de mi sistema ahora si yo empiezo a relacionar eso con el presupuesto empiezo a mirar básicamente qué es lo que está pasando en mi proceso empiezo a definir y de ahí pues parte entre comillas una gran un gran porcentaje perdón el apetito al riesgo ahora estamos hablando de temas contables la contabilidad y las finanzas en la organización prácticamente que son un 60 70% importante porque pues una mala gestión hace que la compañía pues sea en declive entonces implementar indicadores en cuanto a riesgos de la manera en la cual se están ejecutando las cosas maneras en las cuales se están controlando los pagos la tesorería de la organización es importante y no es necesariamente ser un experto en riesgos sino más bien basarnos en un manual de la manera en la cual se están ejecutando las actividades para empezar implementar como tal indicadores en cuanto al riesgo si estos fallan o por ejemplo si hay una mala contabilización yo creo que aquí todos van a decir pierdo dinero o no pierdo dinero tengo un costo de oportunidad o el lucro cesante pues entre comillas se me va a ver afectado en la organización entonces hay ne mil cosas que entrarían de insumo y creo que tanto esta área como el área de tecnología brindan el apoyo necesario y yo necesito fortalecerlo para que mi sistema en cuanto a mi contabilización mis finanzas se vean optimizadas de la mejor manera listo siguiente Juan estábamos ahí la siguiente por favor listo ventajas y beneficios de los indicadores apoya la planificación yo creo que aquí no merece un poco explicación detección de problemas activadores de riesgo realizar ajustes mejora continua mejora la asignación de recursos claro tengo como sustentar también que necesito mejorar mi proceso y necesito pues traer más personal o necesito sencillamente tener más presupuesto seguimiento a los procesos trabajo con el dueño del proceso y trabajo con la compañía para decirle mire estamos así y si seguimos así pues ya por puro análisis voy a estar peor o me está molesto para mejorar esto me ayuda al cambio porque uno de los grandes problemas en riesgos es que no es que a las personas voy a decir una palabra un poco no sutil a las personas les gusta que se les meta a la casa no les gusta que se les metan a sus procesos entonces las personas son reacias al cambio entonces esto me fortalece también para decir mire usted tiene estos KRI que agrupan su proceso y estamos mal venga yo le ayudo o planteemos como lo vamos a hacer y eso hace pues que se brinde un sistema de reconocimiento aquí no vamos a encontrar las principales fallas pero una de las principales fallas al momento de plantear nuestros indicadores es falta de análisis lo que yo les mencionaba al principio creamos una matriz de indicadores y simplemente por cumplir con el indicador la hice y la dejé quieta y en el tiempo no hice absolutamente nada más no lo replanteé no mire qué información me daba si es negativa si es positiva porque recordemos también que en el mundo de riesgos los riesgos positivos también se miden para seguir siendo el que soy y tener ventaja competitiva metas sobrevaledadas o subestimadas pues si yo me asigno no es que necesito crear un indicador donde tengo las ventas y este año vamos a vender en mil dólares es una meta súper difícil entonces todos los meses el indicador va a estar por el piso y al ver esa foto llego ah ok entonces o necesito cambiar el personal o necesariamente necesito replantear mi indicador y para mí es el segundo porque las metas son sobrevaloradas no contextualizar los indicadores con sus tendencias a corto y largo plazo esto es súper importante porque genero indicadores los cuales voy a trabajar semestralmente y que los seis meses o sea la gestión de los seis meses como la voy ejecutando listo es algo para tener en cuenta medir el cumplimiento de los procesos en vez de su eficacia lo que les mencioné creo que en la segunda o tercera lámina donde tengo indicadores que me brindan a mí información pero no sé qué hacer con esa entonces necesito saber cómo me iba el desempeño en la organización y cómo la empalancó con los riesgos no establecer indicadores para todos los procesos no es que me plantee indicadores organizacionales sí está perfecto pero resulta que los procesos tienen input importantes que necesitamos mirar el alertamiento y la corrección del sistema más la formulación en los indicadores mezclar peras con manzanas entonces también eso hace que pues la información no sea consistente es algo que mencionó Juan David también anteriormente que saber de dónde llega la información y saber si la información es acorde porque pues resulta que me quiero plantear un indicador pero la información es súper difícil tener en la organización o resulta que me planteé un indicador supuesto y nunca va a llegar la información no establecer valores límites o de alarma al indicador y no se revisan los cálculos ¿qué pasa? generé el indicador y lo dejé hasta ahí no sabía si necesitaba replantearlo la meta se va a modificar la colorimetría se va a modificar y al revisar los cálculos dudar siempre dudemos de la información ¿por qué? porque recordemos que a menos que nosotros tengamos seamos los dueños del indicador alguien nos va a almacenar el dato del indicador la métrica del indicador entonces ¿qué sucede? ah no lo llenó bien pero yo no juzgo la información recordemos que somos un área de riesgo siempre tenemos que dudar tenemos que basarnos en mejoras continuas pero también tenemos que basarnos en lecciones aprendidas entonces puede que me inflen la cifra o puede que esto sea lo que no es entonces pues realmente lo le está no, no, no ahí mencionaron que lo que digo yo no corresponde con la lámina presentada y no lo mencioné al principio que vi las ventajas pero pues los errores que cometemos al momento de generar los indicadores los estaba contrastando con las ventajas listo para dar la apreciación en cuanto al último comentario ahí simplemente como para hacer entonces un símil y es que también uno de los errores frecuentes ya evaluando como tal todos estos beneficios pues estas ventajas es no tener un sistema de reconocimiento y esto va muy asociado al tema cultural dentro de las organizaciones si yo planteo una meta es para que todas las personas tengan un norte fijo y que todos los días de sus horarios laborales persigan a esa meta ahora entonces también nosotros tenemos que tener una serie de beneficios para que esas personas se motiven al cumplimiento como tal de esa meta si nosotros no de cierta forma generamos cultura no generamos un tema de reconocimientos un certificado un bono mensual por cumplimiento de metas un reconocimiento un curso un ebook o cualquier tipo de cosas que puede que la persona se sienta parte del proceso y parte del cumplimiento tanto de un KPI o un KCI porque al final todos los indicadores en realidad van a estar basados en el cumplimiento y bajo los pilares estratégicos de la organización no vamos a poder mejorar de cierta forma la gestión una parte fundamental es que nuestros colaboradores o las personas quienes hacen parte de la organización nos ayuden al cumplimiento de estas metas personas satisfechas van a cumplir esas metas de la organización listo ese también es algo supremamente importante el talento humano dentro de las organizaciones es fundamental dale Lucho estos seis pasos son los mínimos que yo debería plantearme al momento de tener una matriz de indicadores basados en objetivos basados en lo que yo me voy a formular a nivel organizacional entonces fíjense el primer paso y terminen el último objetivos se toman consideraciones de objetivos de organización entonces voy a apalancar todos los KPIs en una agrupación y los KREIs en otros identificación de riesgos de identificarse riesgos involucrados entonces me voy a plantear diferentes KPIs porque estoy hablando de procesos el ejercicio que casualmente salió hoy fue el ejercicio de las ventas el comercial entonces tengo mi proceso comercial listo voy a plantearme objetivos organizacionales basados en ese proceso para tener información que me brinde y que diga si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo como ya identifique riesgos si no los he identificado riesgos pues me estoy adelantando necesito identificar riesgos y voy a empezar a mirar que riesgos se nos enlazo ese proceso y por tal motivo voy a crear indicadores para que me ayuden a mejorar el proceso siguiente punto punto tres aspectos relevantes que medir es necesario determinar que se va a medir la función del objetivo que se pretende lograr para esto es necesario tomar en cuenta la unidad de medida de la periodicidad factores asociados internos y externos de la organización entonces si yo estoy hablando de un tema de ventas y genero un indicador semestral pues la foto no va a ser la mejor si yo estoy hablando de un tema de ventas donde yo trabajo diariamente con la entrada de salida de información relacionada con los clientes perdón y mirar que el factor externo relaciona que no hay regulaciones resulta que pues las políticas están bien definidas pues ya le voy a dar un poquito más de forma a lo que estoy relacionando siguiente considerar los KPI se refiere a conocer la medida del desempeño que la administración y la alta dirección de la organización monitorea y desea cumplir esto se podrá identificar en los KRI fíjense que el punto 4 yo ya establecí algo en relación al punto A3 de aspectos relevantes en cuanto a frecuencia de tiempo en cuanto a aspectos internos y externos y me ayudan en la activación del punto 2 identificación de riesgos ahora como estoy hablando de desempeño el desempeño lo va a trasladar en el punto 1 y vuelvo y formulo los KRI porque si hay modificaciones o mejoras continuas entonces ahí entraría entre comillas el tiempo de la formulación del KRI se refiere a nombrar el indicador de forma entendible y que explique qué es lo que se quiere medir ahora esto es un gran error donde colocamos el título por ejemplo ventas en el último tiempo realmente las ventas en el último tiempo es el título o realmente me podría decir presupuesto asignado versus presupuesto generado o sencillamente atención a clientes entonces fíjense que hay que crear esto es como como todo hay que saberlo vender pero también es importante que las personas lo entiendan porque si no entienden los indicadores van a decir yo no sé qué estoy diligenciando o sencillamente lo de todo nos da pereza nos gustaría y ahí pues le establezco el responsable consiste en definir quiénes son los responsables del cálculo y monitoreo de los KRI entonces eso le ayuda a replantearlo nos basamos en los cinco puntos y miremos frecuencias de tiempo cómo lo vamos a hacer si lo vamos a reportar a través de la plataforma o si lo vamos a hacer por correo electrónico o nos vemos cada mes miramos establecemos replanteamos entonces fíjense que estos seis puntos son súper importantes para que ustedes puedan trabajar entre comillas la formulación de KPIs KRIs y amarrarle el ingrediente final que es los KCI perfecto y listo chicos características mínimas en la definición de un indicador lo que les mencionaba un título que sea coherente objetivo propósito de la medición no establecer indicadores en una matriz por cumplir sino porque me genere valor fórmula de medición también saber cómo va a llegar el resultado información coherente en cuanto a saber cuál es el input del indicador en cuanto a la medición alcance la medición frecuencias de tiempo metas y rangos de gestión pues básicamente cómo lo voy a trabajar responsabilidad de la medición y control ayudarle a las personas a trabajarlo nosotros como área de riesgos área de control tenemos que enseñarle a la persona a trabajarlo no trabajemos esto esto le da un resultado si es positivo tranquilo que lo vamos a seguir midiendo si es negativo yo le voy a ayudar independientemente que la persona sea quien almacene la información frecuencia de medición en el análisis ojo con el análisis porque entonces nosotros nos sale positivo y llego bien estoy bien pero positivo que estoy haciendo bien entonces esto me ayuda a mejora continua que estoy haciendo mal no vamos a replantearlo vamos a hacer acciones correctivas y esto lo vamos a llevar en un comité donde vamos a ver la foto anterior a la foto posterior fuente de información para la medición coherencia en cuanto a la data saber qué es lo que estoy subiendo el registro de medición y técnicas estadísticas para aplicar los resultados técnicas estadísticas para aplicar los resultados puede que aquí no existan los grandes estadísticos pero existe algo que se llama el juicio de expertos si no trabajamos con juicio de expertos existe la valoración del riesgo para saber cómo se está moviendo o cómo se está moviendo el sistema entonces eso me podría dar una mini y digo mini porque pues el objetivo es mejorar continuamente y tener métodos estadísticos fuertes pero puede ser una valoración del riesgo donde diga está en 10 pasó a ser 20 o una evaluación del proceso donde digo vamos a hacer la auditoría basada en riesgos vamos a medir esto cambió esto modificó entonces fíjese que eso me ayuda a soportar como tal los resultados listo Juan no sé si quieras mencionar algo aquí no simplemente digamos que contrastar con el siguiente slide básicamente este tal vez es un ejemplo de las características mínimas que debe tener la definición de un indicador tal cual el mismo ejercicio en donde nosotros damos buenas prácticas o pautas para el tema de la gestión de riesgos en donde yo tengo que definir también una buena descripción un buen título que sea claro coherente que cualquier persona lo pueda interpretar en la definición de un riesgo de una causa de un control lo mismo pasa para el tema de los indicadores nombres claros la satisfacción como tal de un usuario o de sus clientes y recuerden que nuestros clientes pueden ser tanto clientes internos como nuestros colaboradores como clientes externos o también un tema asociado a los proveedores listo un objetivo tengo que tener un norte claro una identificación del grado de cumplimiento de los requisitos acordados con el usuario un alcance el alcance que yo voy a medir se aplica para tanto los usuarios internos los usuarios externos o yo quiero efectivamente hacer una medición para todo lo que esté alrededor de la compañía una forma de cálculo una ficha técnica clara y concisa tanto de la forma en que yo voy a extraer la información versus ya después de que tenga esos datos ¿qué voy a hacer? un promedio una suma una división una multiplicación y entre más específico esté mucho mejor porque va a ser mucho más claro porque recuerden que todos estos indicadores más allá de alimentarnos también va a llegar un área de auditoría a revisar de que lo estemos haciendo tal cual como nosotros lo definimos al momento de la identificación y definición del indicador ¿listo? un porcentaje entonces no sé yo quiero hablar de número de clientes entonces hablo como tal de un número entero si quiero hacer una operación matemática lo puedo definir en un porcentaje si lo quiero ver en términos económicos lo puedo plantear en una moneda pesos dólares soles y demás y tener claro tener una meta si yo al final tengo una meta tengo que tener una meta a nivel tanto cualitativa como cuantitativa quiero llegar a mi año 2023 con mayor clientes pero ese mayor clientes es ¿cuántos? ¿uno? ¿cinco? ¿veinte? ¿cien? eso también lo tenemos que tener muy claro y una frecuencia de toma de datos la periodicidad es fundamental para garantizar nuevamente el ciclo continuo de los indicadores si yo no defino una periodicidad no voy a ser juicioso y no voy a ser riguroso en la alimentación de los indicadores y el peor error que las organizaciones pueden cometer es dejar de alimentar los indicadores ¿por qué? porque no les va a permitir ver un análisis no les va a permitir hacer gestión no me va a poder por lo menos los sistemas que administran todo el tema de los indicadores ver como tal una gráfica de tendencia si estoy por encima por debajo o en el medio de lo que yo espero que tengo definir un tema responsables es responsables de las personas quienes me van a alimentar responsables de garantizar que el indicador esté bien definido y el responsable como tal del cumplimiento del objetivo porque recordemos que yo tengo un objetivo pero ese objetivo lo puedo apalancar de diferentes indicadores y sus indicadores pueden estar descentralizados en diferentes dueños de procesos ¿listo? y nuevamente el tema de fuentes de datos ¿qué aplicaciones voy a utilizar? ¿de dónde las voy a extraer? si son bases de datos si son noticias si son temas de eventos internos o eventos externos y demás mecanismos que yo puedo tener en cuenta para la definición ¿listo? en esta segunda sesión voy a dejar de compartir un segundito vamos a hacer entonces un ejercicio práctico para también responder una pregunta que nos hicieron al chat y es nosotros ¿cómo podemos? porque puede pasar planteamos el indicador inicialmente pero resulta que yo puedo darme cuenta de que después de planteado el indicador y cuando yo ya empiezo a recoger todos esos datos me di cuenta de que tal vez definía algo mal también me di cuenta de que no tenía los insumos necesarios es decir que yo en el proceso de la ejecución tengo sí o sí que hacer un replanteamiento del indicador y eso pasa y eso es normal siempre y cuando nosotros lo sepamos llamémoslo así argumentar documentar y dejar la trazabilidad de todos esos cambios que yo haga eso hace parte de la mejora continua que no hace parte de la mejora continua de que yo cambie de un momento a otro de una forma bruta el ciclo de la periodicidad el ciclo de la medición sin dejar nada nuevamente ni documentado ni argumentado ni aprobado al final el tema de la divulgación es supremamente esencial ¿listo? entonces ya llegando como tal a la parte del ejercicio práctico ya dentro de la herramienta y para responder entonces la pregunta de muchos de los asistentes nosotros dentro de Pirani podemos entonces definir como tal nuestra meta que nosotros dentro de la herramienta lo llamamos el objetivo entonces aquí ya traemos entonces un ejemplo y el objetivo que traemos aquí para el ejercicio es una disminución de pérdidas con base en el apetito de riesgo entonces es ¿cómo yo puedo hacer de que mes a mes con base en las pérdidas asociadas a los eventos pueda yo disminuir para que la organización no pierda tanto dinero a causa de la materialización de esos riesgos operacionales ¿listo? y este ejemplo es uno de los muchos que podemos traer porque recuerden el tema de los indicadores está planteado para que sea transversal nosotros podemos definir indicadores para riesgos operativos para riesgos de lavado por riesgos de seguridad de la información riesgos de cumplimiento un porcentaje de desviación si yo estoy cumpliendo un marco 27.000 un marco 9.000 y demás ¿listo? entonces para este caso nuevamente yo planteo como tal mi objetivo nombre del objetivo disminución de pérdidas con base en el apetito de la organización descripción necesito ser un poco más detallado de qué es lo que yo quiero perseguir disminución de pérdidas en un 20% pero un 20% de qué basado por conceptos de evento de riesgo operacional recuerden que nosotros cuando hacemos gestión de riesgos identificamos generalmente dos tipos de evento en dos momentos principales y es yo puedo en realidad tener materializaciones de riesgos pero para la compañía no necesariamente tiene que tener una repercusión económica pero hay otros que sí afectan de lleno a la organización y son los normalmente eventos que sí generan pérdidas y por ende tienen que entrar a conciliarse a contabilizarse y a recuperarse en caso de que apliquen ¿listo? y normalmente el tema del objetivo así como un presupuesto se hace de forma anual si yo no defino también un ciclo no sé hasta qué punto va a ser sostenible eso en el tiempo ¿listo? que eso va con base en la estrategia organizacional que se plantea con base en una matriz DOFA un MEFI un EFE MEFE y demás ¿listo? entonces tengo el ciclo y el ciclo es primero del año hasta primero del año hasta el 31 al final ¿listo? en ese orden de ideas luego de que ya tenga un objetivo o un norte claro defino entonces todos los indicadores que me van a ayudar a apalancar ese cumplimiento con ese objetivo y aquí hay algo supremamente importante y es calcular ese porcentaje de cumplimiento ¿por qué? porque nuevamente si yo quiero perseguir un objetivo yo tengo que ver qué tan alcanzable es en la línea de tiempo en la que me encuentro y si me estoy desviando o si definitivamente voy por un buen camino y lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y lo tengo es que mejorar para garantizar tal vez una meta mucho más pronta o que efectivamente a final de año pueda lograr para el tema de la identificación como tal de los indicadores yo defino entonces cosas básicas que la herramienta básicamente te permite apalancar una ficha técnica del indicador con cosas claves que sí o sí tiene que tener el indicador un nombre del indicador tratamiento de riesgos por pérdidas un tipo de indicador yo puedo definir dos tipos de indicadores en realidad uno si es una línea tipo tendencia y otra en una gráfica ya me muero tipo semáforo en donde yo puedo definir rangos o niveles de exposición debe aumentar o debe disminuir o por encima o por debajo ¿listo? como les venía diciendo con base en el slide que presentamos en la diapositiva de cuál es la unidad de medida en que yo voy a hacer la alimentación del indicador puede ser en pesos en porcentaje en cantidad o que ustedes puedan tener una métrica o una unidad de medida personalizada o específica para el cumplimiento de él y acá hay algo muy importante y es que si nosotros vamos a plantear un indicador no necesariamente el primero del año o el segundo Q o el tercer Q o independientemente de la línea de tiempo yo tengo que antes de plantear el indicador tengo que definir cómo estoy al día de hoy cuántos clientes actualmente tengo cuántas pérdidas tengo mensualmente cuántos número de hallazgos de auditoría llegan a causa de riesgo operacional tengo que tener mi número inicial y aparte de eso tengo que definir la meta ah no entonces aquí en este ejemplo yo estoy diciendo que mi número inicial es que yo actualmente mensualmente o anualmente tengo pérdidas de 3 mil dólares cuál es mi objetivo que yo a final de año no pierda 3 mil sino pierda 800 mil porque es muy difícil llegar a un afectito cero en riesgo operacional ¿listo? luego de eso defino entonces como tal la periodicidad cada cuánto entonces yo voy a hacer la alimentación de mi indicador mensual semanal quincenal trimestral bimensual anual ¿listo? y adicional a eso tener un tema del responsable como tal del indicador y aquí va un tip muy particular cuando yo defino la periodicidad del indicador y es que así como cuando hablamos de metodologías ágiles los indicadores me deben permitir tener información y poder iterar rápidamente con base en acciones pequeñas porque ese es el objetivo del indicador ver si esos experimentos o ver si esas actividades que yo ejecute me mejoran o me empeoran el indicador si yo voy a hacer un indicador de forma anual pues va a ser muy tarde poder hacer algo en pro de llegar a esa meta ¿listo? eso también es esencial obviamente hay indicadores de indicadores pero dependiendo si es un indicador basado en procesos riesgos controles o asociado a alguno de los procesos transversales de la compañía contabilidad talento tecnología ya puedo definir también tal vez un indicador de forma mensual como les venía diciendo también nosotros acá tenemos entonces una opción en donde yo puedo identificar cuáles son esas actividades ya sea en el proceso en el riesgo en el control o hasta en el mismo indicador debo cumplir para la alimentación de ese indicador o para el cumplimiento de ese indicador ah no es que yo mensualmente tengo que generar la información si claro si yo no alimento el indicador el indicador no me va a decir que tengo que hacer resulta que yo tenía que pedir una autorización de forma mensual al vicepresidente para que me pudiesen extraer esa información de cierta herramienta core de la organización entonces si definitivamente tengo que tener las actividades que tengo que sí o sí ejecutar en el tiempo para garantizar medición evaluación control y monitoreo ¿listo? adicional a eso yo puedo identificar como tal lo que les mencionaba el tema de procesos días, gustos y controles y debo también definir un tema de responsables como tal ¿listo? paso número 2 después de que yo defina como tal la ficha técnica de mi indicador la alimentación y la ejecución en el tiempo el sistema tiene y cuenta con una serie de alertamientos de notifica y no necesariamente yo para el seguimiento del indicador tengo que estar ingresando a la herramienta y ver la gráfica y su comportamiento el sistema puede generar alertas automáticas a los correos de las personas ya sea la persona quien registra la medición la persona dueña del proceso la persona dueña del indicador para que toda la compañía esté enterada del estatus actual y también ¿cuál es una sugerencia? también lo vimos en el slide anterior es importante tener una matriz de indicadores si yo no tengo una parte en donde yo consolide todos los indicadores al final no estamos teniendo en cuenta que las áreas en realidad son equipos de trabajo para el cumplimiento de una organización es decir que todos debemos apuntarle al mismo objetivo organizacional no son áreas independientes no es un tema de el área que lo haga mejor sino es cómo garantizar de que haya una sinergia entre áreas para el cumplimiento de y que tal vez algunos experimentos que yo ejecuté en el cumplimiento de este indicador me van a apalancar o me van a dar inputs o me van a dar ideas para el cumplimiento tal vez de otro indicador de otra área de otra organización entonces al final es un trabajo colaborativo nuevamente para el cumplimiento de dicha propuesta paso número 3 ¿cómo alimento mi indicador? yo ingreso entonces acá y acá hay un botón que se llama actualizar y yo entonces voy a decir que la medición o que las pérdidas que se generaron en el mes de septiembre fueron por un valor de mil ochocientos es decir recuerden yo había dicho que actualmente yo estoy perdiendo tres mil dólares mi meta es que esté dentro del apetito y que tenga pérdidas eh inferiores o iguales a ochocientos dólares ¿listo? entonces aquí vamos a poner un pequeño comentario pérdidas en el mes de septiembre ¿listo? al igual el sistema cada vez si ustedes ven aquí el sistema aquí no guarda la fecha es decir cuando ustedes le dan acá en el botón actualizar ya el sistema por debajo detecta la fecha en que la persona registró la medición porque resulta que cuando nosotros registramos todas las mediciones dentro del sistema se van a generar gráficas que me permitan tomar decisiones ¿listo? entonces nuevamente tengo aquí a mano izquierda la gráfica en el eje horizontal va a estar la línea de tiempo en el eje vertical lo que yo estoy persiguiendo nuevamente el ejercicio está basado en un tema de pérdidas y yo acá dice este es mi estatus al día de hoy actualmente estoy teniendo pérdidas de tres mil dólares y en septiembre si tuve una disminución y tuve una disminución del cincuenta y cuatro por ciento ¿por qué? porque el valor de mi medición con respecto a la inicial o con base a la anterior medición tuvo una disminución de un cincuenta y cuatro punto cincuenta y cinco por ciento es decir que de una valoración de tres mil dólares inicial logré disminuir en el segundo en el segundo semestre del año a mil ochocientos y esto tal vez es un claro ejemplo de cómo yo puedo tomar decisiones rápidamente a partir de ello paso a seguir definir un comentario o una actividad o un plan de acción a ejecutar a partir del tema de los indicadores y acá yo puedo escribir el comentario de que estoy de acuerdo con la medición del mes o definitivamente tengo que también llevar la trazabilidad de que yo como líder del proceso o líder de el indicador esté uno de acuerdo de acuerdo con la medición nuevamente y que yo pueda plantear decisiones con base en este resultado de listo paso número tres si yo tengo información anterior yo puedo también ver una gráfica que me compare esta misma línea con base en el mismo periodo tiempo del año anterior listo para que también me permita tener un input de identificar si lo estoy haciendo bien si lo estoy haciendo igual o si lo estoy haciendo mejor con base en mi historia en la misma línea de tiempo que eso también es algo interesante y también dentro de la herramienta contamos entonces con un módulo de indicadores pero basados en la información que yo tengo actualmente dentro del sistema que son indicadores automáticos este indicador en realidad no se alimenta a través de una medición sino se alimenta a través de la información de los otros módulos que yo tengo dentro del sistema entonces primero lo voy a editar para mostrarles que al final el tema de la parametrización o de la configuración ¿listo? del indicador automático no cambia mucho es decir tengo un nombre del indicador tengo un tipo de indicador la forma en que lo voy a medir el número meta y el número inicial también defino como tal entonces la periodicidad la persona responsable como tal del indicador y una pequeña descripción que me permite tener claro el panorama de qué es lo que quiero hacer también tengo mis actividades que debo ejecutar los procesos los cuales yo estoy midiendo y mi tema de responsables a qué área me va a afectar o me va a beneficiar como tal ese indicador y acá va lo importante del tema y es que yo a partir de diferentes cruces o de diferentes fórmulas matemáticas pueda calcular de forma automática y periódica la el resultado de la medición y a partir de ese resultado de la medición pueda tener un toma de decisiones para este ejemplo yo estoy teniendo en cuenta los eventos de riesgo operacional y estoy diciendo téngame en cuenta los eventos y súmeme todas las pérdidas totales de los eventos estoy sumando todo lo que perdí en el mes y aquí estoy teniendo otra condición y es que téngame en cuenta todo lo que también recuperé en el mes independientemente del evento que sea siempre y cuando se haya registrado en el mes de agosto o en el mes de septiembre yo aquí también puedo definir también cuáles esos rangos o esos eventos que yo voy a tener en cuenta a partir de los diferentes filtros fórmulas sencillas como A menos B es decir que estoy restando pérdidas menos recuperaciones para ver en el mes yo cuánto en realidad estoy perdiendo dentro de mi organización como nuevamente esto es un indicador de forma automática o automatizada yo simplemente tengo es que ver mi día a día con base en los eventos y con base en la gestión que yo le haga a esos eventos posterior a eso entonces ya para ir cerrando simplemente yo ingreso acá y el sistema me va diciendo que esta era mi fecha actual esta fue mi medición que se calculó de forma automática en el mes correspondiente y a partir de eso yo puedo nuevamente tomar decisiones tomar acciones hacer experimentos para pivotear en el tiempo y mejorar el indicador ¿listo? y nuevamente al final lo importante de esto es perseguir un objetivo medirlo de una forma clara concisa y repetitiva y tener un dashboard como el que estoy mostrando acá que me permite identificar qué tan lejos o qué tan cerca estoy con base en el cumplimiento como tal del objetivo ¿listo? bueno a todos muchísimas gracias José Nico y Luis Felipe si están por ahí espero que como tal esta charla basada en indicadores prospectivos retrospectivos y el tema de la gestión y apalancado pues bajo nuestra experiencia y todo lo que hemos dicho el día de hoy ha sido como tal y haya sido muy enriquecedor y los esperamos entonces verlos en una próxima escuela de gestión de riesgos creo que sí muchas gracias a ti Juanda muchas gracias Luis Felipe por acompañarnos en este espacio pues recuerden que todos los jueves tenemos una sesión nueva donde vamos a aprender algo puntual sobre la gestión de riesgos acuérdense que al finalizar de esta sesión va a estar saliéndoles una pequeña encuesta donde nos van a poder comentar qué otros temas les gustaría aprender qué sienten que podemos seguir mejorando todo esto para poder brindarles el mejor contenido en gestión de riesgos también recuerden que vamos a estar compartiendo las memorias para las personas que me han estado preguntando la próxima semana tanto la grabación como la presentación que nos hicieron nuestros espectadores muchas gracias por estar acá gracias Juanda gracias Luis Felipe nos vemos el próximo jueves hasta luego gracias a todos hasta luego que estén bien un placer